Y esta va para el corazón del grupo Maleficio Y es para que le bailen con los elegantes de Jerez Esto es puro Chihuahua Sax, compadre Yo siento en mi vida que no hay en el mundo nadie como tú Tienes la cara más bella que cualquier persona que pueda existir Que me ha mandado un regalo, quien ha llenado de luz a mi vivir Hoy que te tengo a mi lado, quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti He enamorado de un ángel que es el más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para no tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Esteban Pedreros, en el norte de Chile Sígale tocando bonito, Michael Centeno Nelson Alexis Y de México, para el mundo, con los elegantes de Jerez Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado Yo he enamorado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel En el más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Solo a ti